La maestra María Concepción Rábago González nace en el municipio de Calostotitlán, el día 8 de diciembre de 1920. Sus padres fueron Salvador Rábago Soto y Otilia de la Soledad González Reynoso, es la segunda hija de 11 hermanos. Durante la Guerra Cristera, su familia pasó muchos problemas derivados principalmente por la inseguridad, ya que los federales se acostumbraban a saquear las casas y a violentar a las familias religiosas. Por esta razón su padre se los llevó a la ciudad de Aguascalientes durante más de 5 años. Al regresar a la ciudad de Calostotitlán se enfrentaron con el problema de la falta de escuelas. Por esta razón su tía Isabel Rábago la impartió la educación primaria de manera particular en su casa. En 1950 comenzó su carrera en el magisterio siendo profesora en la escuela José María González Cervosillo. Seis años después, en el año 1956, se convierte en la directora de la escuela Alfredo R. Plasencia, mejor conocida como la Escuela Oficial de Niñas. Ella dice que fue nombrada directora no porque haya sido una profesora prodigio y tampoco fue su más grande ilusión. Decir esto sería traicionar los principios de la maestra que son la franqueza y la honestidad. Además, como diría ella, tampoco hay que echar facha. La verdadera causa por la que decidió ser profesora fue la necesidad. Su hermano mayor era director de una escuela, pero decidió dejar la escuela para buscar el sueño americano. Su más grande virtud como directora fue creer en el trabajo de equipo, tanto con los maestros como con los padres de familia. Y sumando los esfuerzos de todos, consiguieron tener la mejor y más respetada escuela primaria de todo el municipio. Pero su inquietud y sus ganas de mejorar la llevó no solo a realizar los trabajos que habitualmente hace un director de escuela. También se interesó en ayudar en la vida personal de las niñas, ganándose la confianza de todas ellas. Eso le permitió, según su consideración, el regalo más hermoso que puede recibir un maestro, el cariño de los alumnos. Porque como dice ella, el cariño le hace a uno la vida más bonita. La maestra Conchita Rábago es una historia de amor y superación personal, quien entregó su vida, su corazón y su alma a la escuela Alfredo Ramón Plasencia. Y ella, a cambio, recibió el corazón de miles de jalostotitlenses, a quienes quiso como sus hijas, y ahora, a sus casi 94 años de edad, se ha convertido en la abuela preferida del corazón de los altos de Jalisco. ¡Arribos, cariños, 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 cariños! ¡Arribos, cariños, 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 Gracias por ver el video